¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a su canal, yo soy Jennifer, no se asusten mis amores con este look todo así fantasmal, pero el día de hoy mis amores estoy feliz de otra vez sentarme con ustedes, si me siguen en las redes sociales saben que tuve un problemita con mi computadora, no les podía subir videos aunque les tenía por ahí pregrabado uno, pero bueno lo importante es que ya estamos aquí y el día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje para Halloween, aunque debo confesar que yo personalmente no lo celebro, yo respeto mucho a las personas que lo hacen pero debo decir también y debo ser muy honesta que me encanta, ustedes saben toda la onda esta de oscuro, de vampiros, pero no vampiros de Crepúsculo, o sea respeto mucho lo que decían Crepúsculo, incluso a mí me gustan mucho las películas, pero me refiero a algo así un poco más como oscuro, yo recuerdo mucho una película de pequeña que se llamaba Entrevista con el vampiro que era con Brad Pitt y Tom Cruise, entonces esa película me siguen cantando, pueden pasarla en la televisión, aunque ya no la pasan mucho como antes, igual me enganchan muchísimo y justamente este maquillaje me inspiré en una fotito, se los voy a dejar por aquí para que la vean de la niña vampiro que ahorita no me acuerdo como se llama, pero igual aquí les voy a dejar para que la puedan, uy esto que me trago hoy día, bueno para que la puedan ver y como ella, bueno el maquillaje es de vampiro, todo así, la onda de las venitas y todo eso, pero igual yo le quise poner pestañas postizas, marcar un poquito más los ojos, ustedes saben que siempre ustedes pueden ver algo y lo pueden adaptar a su gusto, yo más me quise guiar en el maquillaje de ella por la cuestión de las venas y un poco marcado los contornos y todo eso y bueno también lo que son los labios, así como un efecto mordido, eso fue la inspiración que yo tuve en el maquillaje de ella, pero igual yo le puse mi toque como se puede decir, así que bueno mis amores, espero que les guste muchísimo este maquillaje y si van a tener una fiestita de frases para Halloween, espero que lo hagan y me etiqueten para poder ver sus trabajos, así que mis amores, sin más preámbulos vamos a comenzar. Y bueno mis amores, lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestro rostro y después de una vez que nuestro rostro esté limpio, hidratado, vamos a colocar una prebase para el rostro y la vamos a aplicar en la zona T, esparciéndola siempre hacia afuera, después con una base súper clarita, esta es de la marca Profusion, la número 04, es la más clarita que tenía pero si ustedes tienen una base mucho más clara pueden utilizarla sin ningún problema y la vamos a aplicar normal, como siempre aplicamos nuestra base, yo en este caso me apliqué un poquito, como pueden ver y después me apliqué otra vez, otra cantidad como para que quede un poquito más blanca, después con las cejas voy a estar utilizando esta paleta de Morphe y voy a estar utilizando el color más oscuro que viene en esta paleta porque no quería utilizar negro para que no se vea muy marcado pero sí que le dé definición, después vamos a hacer lo mismo que hacemos en los otros maquillajes, vamos a corregir y más que nada tapar un poquito las ojeras con un color claro y con un corrector oscuro, vamos a estar definiendo más que nada lo que son las partes de los pómulos, vamos a estar definiéndolas muy bien y los correctores que estoy utilizando el día de hoy son los de LA Girl, entonces vamos a difuminar muy 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 bien esto, vamos a tomarnos un poquito de tiempo porque este de aquí es bastante oscuro como pueden ver y bueno como siempre tomando un poquito de agua porque me canse de tanto estar contorneando chicas, así que bueno vamos a estar después de esto sellándola muy bien con polvitos sueltos, en este caso utilice esto para no crearle más peso al maquillaje y también no agregarle más color, con una paletita de contornos en este caso voy a estar utilizando el color más oscuro, ustedes siempre me ven que utilizo el otro, voy a estar marcando mucho más los contornos que acabamos de hacer en crema y voy a estar bajándola un poquito hacia la parte de la boca como que para darle un efecto de más delgadeza al rostro y después con un polvito, con polvo compacto bien clarito voy a estar iluminando mucho más la parte de las ojeras y también debajo de los contornos para que el contorno se levante mucho más y se vea mucho más definido, ya una vez pasando a los ojos voy a estar utilizando esta paleta de Morphe y en este caso voy a utilizar tonos morados y con una brochita de difuminar así bastante amplia voy a estar primero colocándola en la parte de las ojeras y después voy a estar también llevándola a la parte de los ojos en este caso lo que quiero dar es un aspecto como que de, obviamente como es una vampira que se ve así como que más chupado y todo eso y con el mismo color voy a estar marcando un poquito más lo que son los contornos para como pueden ver se vea mucho más delgada esa parte de ahí, después con este color se puede decir como un vino, un color así rojizo voy a estar definiendo las pestañas inferiores y también voy a estar haciendo un delineado con esta misma sombra en la parte de arriba de los ojos, no de las pestañas superiores y voy a estar sacándola bastante porque después con una sombrita negra también voy a estar haciendo este mismo delineado porque en este caso no quise utilizar delineado ni líquido ni gel ni nada, sino que se vea el ojo marcado pero todo, todo con sombra por eso les digo que este maquillaje es super fácil si ustedes incluso no saben delinearse bien los ojos o les cuesta un poquito, entonces esta es una buena opción vamos igual a iluminar las cejas y después con un pincel super super delgadito voy a estar mezclando estos dos colores y voy a estar haciendo un efecto de venas como al principio del video yo les mostré la foto de la niña ella tiene más colores como oscuros, como que un morado un poco más no tanto morado sino como que un gris yo en este caso quise darle un toque así como rojizo morado por eso utilicé en esta gama de colores y lo que si me basé en la foto es tratar de hacer lo que es en el exterior o sea en la parte de los lados de la cara después preparamos las pestañas para las pestañas falsas y vamos a estar aplicándolas como normalmente aplicamos y por último voy a estar utilizando un labial rojo yo en este caso tenía este que seca en mate hubiera preferido mucho tener mejor uno un labial normal que sea así cremosito si ustedes tienen uno cremoso utilicenlo no hay ningún problema y con el mismo pincel delgadito coge un poquito de sombra negra y como esto se seca super rápido por eso estaba con los dedos tratando de difuminar un poquito más pero bueno al final el resultado quedó muy muy bonito y ya por último para los ojos voy a estar con un lapicito negro pintando la línea de agua superior e inferior y poniendo rímel para que se junte y pues mis amores espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje ya saben que en la cajita de informaciones dejo todos los productos que utilicé en este video y también los links a mis redes sociales y también aquí abajito hay un botoncito rojo que dice suscribirse o si no también les dejo el link para que vayan y se suscriban al canal para que así no se pierdan ningún videito cada vez que suba y bueno mis amores yo desde aquí les mando un super beso 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 y nos vemos en el siguiente video bye bye